El Real Madrid ha vuelto a reinar en Europa al conquistar la Champions League por decimoquinta vez. A pesar de que el Borussia Dortmund fue superior durante tres cuartas partes del partido y desperdició tres claras oportunidades, el equipo español logró imponerse. Dani Carvajal y Vinicius Jr. fueron los héroes del encuentro, anotando los goles que aseguraron el triunfo del Real Madrid en una final épica. Jurgen Klopp estuvo presente en el estadio, apoyando a su antiguo equipo y presenciando la brillante actuación de Vinicius Jr., un jugador que tiene altas posibilidades de ganar el Balón de Oro. El brasileño se volvió loco y así se fue a festejar con los hinchas merengues. El Real Madrid ha vuelto a la ultima vez, el equipo español y tien o quito jugaba a su antiguo y su antiguo equipo. El equipo central del Real Madrid ha vuelto a querer desistir. El equipo central del Real Madrid ha vuelto a tener un granito equipo de ganas, el equipo central del FC Barcelona y el equipo central del Real Madrid ha vuelto a ser campeão a seguir su antiguo equipo. El equipo central del Real Madrid ha vuelto a ser campeón, sus luminares de ganas unazo, un jugador y el equipo central del Triunfo. El equipo central de la Universidad de Madrid ha vuelto a seguir con mucho tiempo aquí. Estoy muy contento de poder seguir con mucho tiempo aquí. Ojalá para que allí pueda ver esta entrevista y te renovarme una vez más, lo que yo quiero seguir para siempre aquí, quiero esta historia como como Tony lo ha hecho, como Luka, Cavajal, Nacho, jugadores que han ganado seis veces y nos han enseñado este camino. Yo quiero seguir como ellos. Otro crack que hizo parte de la ceremonia fue Zinedine Zidane, quien fue el encargado de llevarle el trofeo al Madrid. Y aprovechó para... El Real Madrid continúa demostrando por qué es el rey indiscutible de Europa, añadiendo una nueva estrella a su impresionante palmarés. La Real Madrid, la Real Madrid, la Real Madrid, la Real Madrid. Y esto es todo por hoy. Recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.